Amigos, bienvenidos, tenemos unboxing, sí, tenemos una pieza de estos cuates que me gusta mucho lo que están haciendo ya desde hace un ratito. Q-Fig hacen unas piezas bien padres en movimiento, con mucha ondita, con mucha diversión. Esta es una como ramificación o un estilo, no sé si llamarlo distinto, un poquito saliendo a lo que estamos acostumbrados porque casi siempre son unas figuras pequeñas. Y aquí está definido como Q-Fig Max, como lo viste en el título, se trata de la figura de la reina alien. Sí, este xenomorfo que ha sido protagonista durante mucho tiempo de varias películas y que ya de hecho ya vienen más entregas. Y de nueva cuenta también en algún futuro cercano hacer el crossover con el mundo de Predator que también está muy muy relacionado. Podemos ver que en el frente te dice más o menos cómo va a ir la figura, te muestra una reina babeante. Si la vimos en la película de Aliens, agarrándose a guamas con Sigourney Weaver en la película de Aliens, aquí está justamente. Así se llama la segunda parte, no está puesto así como random, no, así se llama. La primera película se llama Alien, el octavo pasajero y la segunda se llama Aliens, en plural nada más. Y obviamente ahí es donde vimos como en su máximo esplendor, justo a esta reina con este como cráneo, coraza, corona que tenía y está bien chido. Y como es el estilo de Q-Fig te ponen un mensaje muy claro. Las cajas están hechas para abrirse. ¿Quién sabe a quién se refieran? Saludos Funko Pop. Este, pues sí, le están tirando directamente a eso, pero bueno, Funko no tiene la culpa. Somos los tetos que de repente se nos ocurrió que no queríamos abrir las cajas. Pero justamente este tipo de cajas, pues bueno, lo hacen con toda la mala intención. A los lados solamente aparece la cola que también usa como para darle en la madre a sus enemigos. Y bueno, le estaba diciendo la caja. Tiene un becrito, una puertita, que tradicionalmente algunas cajas lo tienen como para que veas hacia adentro. Y en esta ocasión, pues yo lo abrí y yo dije, pues vamos a ver cómo se ve por adentro. ¡Y boom! Sí, te muestran cómo se ve por adentro a través de una fotografía. No a través de un plástico transparente que deje asomarse la figura. Y de este lado está también esta como frase o eslogan o chiste que han hecho con parte de las criaturas de este mismo universo. Que son estas especies como de araña que se adhieren al huésped, en la cara del huésped. Y ahí lanzan como los aliens, digamos que todavía en su estado no maduro, para que se terminen de gestar en un organismo calientito. Y ya después salgan por el estómago. Y obviamente, pues eso es lo que te ofrecen. ¡Abrazos gratis! Sí, ya si quieres abrir la figura, tienes que abrir justo un par de tapes que están en la parte de arriba para liberar las pestañas. Ya, o sea, ya la caja se termina deshaciendo completa. Mira, si le quitamos este tape, van a ver cómo ya termina totalmente desdoblada. Adentro te ponen las redes sociales de QFig para que lo sigas y para que veas otras piezas que tienen. Y así es como termina totalmente desdoblado. ¡Este desmadre! Ya después de que deshicimos este rompecabezas que se convirtió en la caja, aquí te dicen, las cajas están hechas para abrirse. Y no abrirse poquito, abrirse totalmente. Y aquí ya está el ataúd de plástico de la reina Alien. Le quitamos estos tapes extras que tiene ahí para agarrar. Ahí lo tienen. Es una, como se los dije, es una figura grande comparado con lo que estamos acostumbrados a veces de ver en QFig. Pero bien padre. De estas como figuras que tienen ondita, tienen mucha, mucha onda. Como ya es una tradición, te muestra el personaje a full, o sea, completo de pieza a cabeza, 360, diseñado 360. Es una sola figura, no es maleable, no es movible, no se le mueva, no es como que se le mueva la cabeza o las manos. Aquí un poco lo único que se le mueve es la colita porque queda como muy expuesta. Y es una larga cola que termina con una cuchilla que usa, como se los dije, para atacar. La escena es justo, perdón por el micro spoiler, es cuando ya como que está desesperada la reina. Y va a darle la madre a Sigourney Weaver y se mete casi casi a la nave. Y luego ya se arman los madrazos en la nave. Entonces justo es lo que te quieren como un poco mostrar a través de la estructura que tiene. La base que tiene justo abajo de los pies. Un piso metalizado con unas rejas porque justamente están dentro de una nave. Y unos cuantos maletines, no es como que ella se fuera de viaje, no es como que la reina alienígena se fuera de vacación. Y traía sus maletitas y sus cosméticos, no. Es parte de las cosas que tienen ahí los humanos para hacer la investigación que estaban realizando en ese momento. Y esto me llama mucho la atención. Pues trataremos de completar. Porque ya pasó con una figura, la de Thor y Hulk, que también se encuentra el unboxing aquí. Que se une una a la otra a través de la estructura. Entonces aquí me dice que podría haber otra figura que ensamble perfectamente aquí para que se enfrente a la reina. O sea, Sigourney Weaver con esa maquinota que ya les he mostrado en algunas ocasiones. Con esa máquina de color amarillo. Pero esa será en otra ocasión. Si nos vamos a los detalles de la figura, ya les hablé un poquito de la cola. Una cola vertebrada inmensa, larguísima. Tiene la cabeza como se los había platicado. Una cabeza con una coraza. Con una especie de estructura, como si fuera un casco. Que de hecho, dentro del universo nos muestran que ha sido utilizado, inclusive como escudo, esta parte de los aliens. Los Predators lo han usado como escudo para cubrirse de su sangre. Porque la sangre de los aliens es ácido. Si te cae sangre de alien, es ácido para la piel, por lo menos humana. Y te termina deshaciendo. Te muestra a la reina encabronadísima. Y babeante. Con una baba cero discreta, totalmente así como caricaturesca. Si, babeando, pues no de hambre, sino de encabronamiento. Y con el hocico abierto, mostrando que adentro de su boca se encuentra la otra pequeña boquita. Que también es parte icónica de esta saga. En donde de repente la saca para dar mordidas y chupetones mucho más. Digamos que a una distancia más larga. Y en la parte de atrás, aquí aparece justo esas como púas que tiene. Con las cuales estaba conectada en algún momento. Pero pues que se desconectó. Que estaba conectada para echar como sus huevecillos. Después se desconectó para agarrarse a fregazos, a chingazos. Y te muestran más detalles del personaje que incluso en la película prácticamente no se podría alcanzar a ver. Por ejemplo, las patas. Las patas que tiene para apoyarse y caminar. Parecieran tacones, miren nada más. Allí tiene una especie de dedos, como de cuatro dedos. Y el quinto dedo pareciera un tacón. Mientras que en los brazos aparecen cuatro brazos que salen de su cuerpo. Con cinco dedos cada uno también. Muy perro, muy chido. También si te metes más a detalle. Te das cuenta que no solamente está hecho como con una remojada nada más la pintura. Sino tiene diferentes tonos. No es lo mismo la parte de abajo de la cola que la parte de las vértebras. No es lo mismo la parte del cuello que la parte de la cabeza. Inclusive en la cabeza tiene algunos tonos no solamente negros. Sino también unos tonos como de luz. Poniéndole un poquito de blanco azuloso. Como para que dé ese brillo y dé ese efecto. Que no es nada más una figura así hecha al aventón. O que no es un personaje que tenga un solo tono. Sino tiene diferentes tonos y brillos a lo largo y ancho de todo su cuerpo. Entonces ese tipo de detalles son los que se agradecen. En la parte de hasta abajo aparecen nada más como digamos que las licencias que se usaron para realizar esta figura. Desde la película Aliens el nombre de la figura que es la reina Alien. Y Q-Fig Max Elite. Si ya ya están en otro nivel estos muchachos están queriendo hacer figuras todavía más elaboradas. Parece ser que esa será la tendencia. Conservarán estas figuras pequeñas que están bien chidas. Pero cada vez tal vez las hagan mucho más grandes para el deleite de todos nosotros. ¿Cómo la ven? Me encanta, me encanta, me gustó muchísimo. Fíjate, ya nada más el hecho de que tenga la marca detrás es importante. Porque ya he visto muchas figuras de estos mismos creadores. Y ya con eso me dice que va a ser una figura chida. Porque lo único que tú ves a la hora de tener la caja en frente es la fotografía. Y la fotografía muchas veces es engañosa. Y además pues es una caja totalmente cerrada que no se alcanza a ver nada. Ni se transparenta nada como es la tendencia en muchas figuras de acción en el mercado. Esta no te muestran ni madre. Esta está totalmente sellada y es a tu imaginación. Pero a esta altura del camino que vamos ya confiando ellos mismos en su propio prestigio para hacer una cosa así. Díganme por favor sus comentarios si tienen algunas otras de estas figuras o no. ¿Qué les pareció esta en particular? Yo soy Alex Montiel. Déjenme sus comentarios. Tenemos, ya sabes, muchísimos unboxings. Aquí mismo tenemos una lista de reproducción aquí en la lata. Para que chequen otras figuras, otros juguetes, otras estatuas, otras armas, otras cosas inspiradas en el mundo cinematográfico, televisivo, audiovisual en general. Pásenla chido, suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye. Chau.